¿Qué motor debo comprar? ¿Sí? ¿Qué motor debo adquirir? ¿Qué característica especial de este nivel motor de? ¿Sí? Si alguno puede... Buenas noches. Quisiera... Quisiera brindar una opinión. Sí, señor, claro. ¿Dónde está? Ya, a ver, para mí, mi manera de pensar, las revoluciones por minuto del motor diésel que tiene que ser principal antes de adquirir uno. Bueno, eso es muy importante porque dependiendo de las revoluciones del motor es la frecuencia también del generador. ¿Sí? Porque dependiendo de la frecuencia está limitada la frecuencia. ¿Sí o no? Por ahí es parte de la respuesta, pero hay una condición única. Es una característica principal. Ah, ¿qué característica yo pueda... Por ejemplo, yo puedo quitarle el motor a un carro y acoplárselo a un generador y que me funcione correctamente el motor eléctrico. caballos de fuerza. Esa es la potencia. Si el motor tiene X potencia, pues el generador está limitado a un kilovastro, ¿sí o no? Pero no. Yo pregunto, el motor tiene una condición única, única. Es solamente una condición que debe tener principalmente el motor diésel para que yo lo pueda coger y acoplar en un generador eléctrico y la planta me opere correctamente y no tenga problemas. Cuando hablamos de calidad de energía, nosotros cambiando de tema, digamoslo así, uno que busca, cuando uno quiere que la calidad de energía sea muy buena en la empresa, uno que busca que es tener la red, que tenga tensión constante, que la presencia sea constante, ¿sí o no? Que no haya fluctuaciones ni nada de esas cosas, ¿sí o no? ¿O no? Entonces, yo les voy dando la respuesta. La respuesta es, para que un motor dice, que pueda utilizar en una planta eléctrica, en un generador eléctrico, tiene que ser régimen de velocidad constante. ¿Sí? Pues no cualquier motor sirve como régimen de velocidad constante. ¿Me le queda claro? Un motor dice, el de régimen de velocidad constante. Es decir, independientemente del, si yo lo prendo en vacío, está en 1800. Si le meto carga, está en 1800. Si le quito la carga, sigue en 1800. Porque si la frecuencia me cae, perdón, si la velocidad del motor cae, entonces cae la frecuencia. ¿Sí? Y si la velocidad es un uno, porque quito la carga, entonces se aumenta la frecuencia, entonces también los motores van a andar más rápido. Si andan los motores más rápido, las bandas transportadoras que llevan, por ejemplo, los envases para empacar, por ejemplo, el licor o algún líquido en uno plato, entonces la banda puede andar más rápidamente. ¿Sí? Pues se requiere que el motor sea de régimen de velocidad costal. Por lo tanto, un motor que sea vehicular no sirve. Porque si se acopla un generador eléctrico a un motor vehicular, usted lo puede colocar a 1.800, 1.500, dependiendo de la frecuencia del beneficio. Pero si usted lo coloca a 1.500, 1.800, o 3.600, 3.600, depende pues del entrenador que le instale, cuando le ponga carga, la velocidad se va a caer. Y cuando le quite la carga, después de que la reponga, nuevamente la velocidad le va a subir. Entonces, si le está fluctuando la frecuencia, le va a estar fluctuando la velocidad, perdón, entonces le va a estar fluctuando la frecuencia. Y el voltaje de salida depende de la velocidad del motor, de la frecuencia también. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que los reguladores de voltaje mantienen el voltaje más o menos dentro de un rango de frecuencia o de velocidad del motor dicen estable. Pero, por ejemplo, los reguladores de voltaje hoy en día tienen protección por baja frecuencia. La frecuencia funciona a los 57 o 47 g dependiendo del sistema de la zona. Entonces, si cae mucho la velocidad, el regulador va a perder ahí una la frecuencia. O si se sube demasiado la velocidad, el voltaje va a tender a subir mucho. La única condición que debe cumplir un motor para ser acoplado con un generador eléctrico tiene que tener régimen de velocidad constante. no sirve ningún motor vehicular. Lo que usted le ponga no va a tener sino problema. Hay gente que dice pero, una turbinita que para ponerle un chorro de agua y no sé qué. Le pone el chorro de agua y ponemos la turbina y ponemos un generador. Pero la frecuencia es para arriba y para abajo y es a tener problemas a tomar las cosas para ver el daño. Mientras no se tenga un sistema que regule la velocidad del motor el motor dice no sirve. Solamente régimen de velocidad constante y motores taxonales. ¿Queda aclarar eso? Hacemos alguna pregunta. No sé si tiene alguna duda sobre lo que acabamos de hablar. Bueno, ¿cuáles son las protecciones básicas que es tener el motor que está con un generador eléctrico? Si alguien quiere participar. Disculpe, buenas noches. El término era régimen de velocidad constante, ¿verdad? Sí. Esa es la condición básica para poder utilizar un motor acoplado con un generador de velocidad. ¿Sí? Tiene que ser un régimen de velocidad constante. Si la velocidad cambia, cambia la frecuencia y el voltaje tendría variar considerablemente y si sale de cierto es parámetro. Ese es con el virus. Tanto hacia abajo como hacia arriba. ¿Correcto? Ahora les pregunto, ¿qué protecciones debe tener la planta? Se supone que todos los que están participando pues tienen alguna planta o tienen donde trabajan, tienen plantas eléctricas o tienen plantas eléctricas propias de su empresa. Entonces, cuando ustedes están allá se han escuchado, se han visto qué protecciones debe tener el motor. Profe, buenas noches. ¿Debe tener el bulo de temperatura o el bulo de aceite? Los básicos. ¿Debe tener? ¿Debe tener? Por aquí pues la de estar siguiendo por el chat. De nada. Entonces, las protecciones básicas son protecciones Buenas noches. Buenas noches. Las protecciones básicas son sobre velocidad, refrigerante, presión de aceite, revoluciones, tensado de generador. ¿Cuál, cuál? ¿Sensado el generador? ¿Sensado? Sí, señor. No, pero estamos hablando del motor sobre velocidad, sobre velocidad. Baja presión de aceite. Baja presión de aceite. Baja presión de aceite. Bajo nivel de refrigerante. Sí. Bajo nivel de refrigerante. ¿De refrigerante? Y temperatura. Alta temperatura del agua. ¿No es esto? Alta temperatura del agua o del motor si es refrigerado por aire. ¿Sí? Pues yo pongo aquí agua, pero puede ser de temperatura de refrigerante. Ah, por ahí. Es decir, esas serían las protecciones básicas de un motor y sobre esas que se trabaja. A veces unos plantas o unos motores dicen que tienen también la alta temperatura de aceite. ¿Cierto? Y leen la temperatura del aceite también, pero en línea general estas son las protecciones básicas. ¿Por qué es importante el bajo nivel de agua refrigerante? ¿Sí? ¿A dónde está instalado este sensor? ¿En el radiador? ¿Saben qué quiere decir el refrigerante? Como lo dijo el señor muy bien, el refrigerante es el agua que está en el radiador porque la mayoría de las plantas que tenemos son radiadas por agua, entonces tienen un radiador, entonces le dice agua o refrigerante porque le dice que es un producto clínico al agua. Entonces, ¿sí? ¿Cuál es la función de este sensor de bajo nivel de agua o de agua refrigerante? Porque al radiador le puede dar un poquitico de agua y no pasa nada. ¿Sí? Al tener poca agua se desvala por temperatura del grupo nitrógeno. Sí. Bueno, se puede apagar pero hay unas condiciones. En caso de una ruptura de una manguera el motor se va a quedar sin agua o sin refrigerante. Al quedarse sin refrigerante entonces los sensores de alta temperatura no funcionan. No funcionan porque no están en contacto con el agua o con el refrigerante. Entonces ahí entra a funcionar muy bien el sensor de bajo nivel en el radiador. Este va instalado en el radiador en el tanque superior del radiador. ¿Correcto? Entonces ante una pérdida de agua considerable porque se reventó una manguera o hay una fuga de agua o cualquier cosa o no tiene agua el sensor de bajo nivel de agua o refrigerante de cesta que no tiene agua apaga el motor porque por alta temperatura no se va a disparar porque el sensor el burbito del topo de temperatura no está en contacto con el agua no está en contacto con el agua o refrigerante cuando actúa es porque ya el motor se fundió ya está frenado la temperatura se fundió considerablemente y el bloque fue esta temperatura que es capaz de activar el sensor de temperatura pero no es por eso. Entonces el bajo nivel de agua o refrigerante es muy importante porque en caso de falta de líquido este no funciona ¿correcto? Sigamos con la siguiente pregunta Ingeniero ¿Puedo hacer una consulta? Sí 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 Dígame Buenas tardes con todos Buenas tardes A ver yo le tengo una consulta sucede que sucede que en un en un generador tuvimos un problema se no había estado conectado las protecciones entonces se fundió luego luego de esto luego de esto me tocó ponerlo en funcionamiento nuevamente después de la reparación y estaban usando tenía que hacer uso pues de de lo que ya estaba en el lugar y había un para realizar la transferencia y el el control de encendido y apagado sí tenía como entradas ¿Sí me escucha? Sí perfecto me escucho muy bien el DIPC tenía para 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 entradas de los como entradas de los sensores tenía tres entonces usamos el el sensor de la temperatura del refrigerante que está en el blog y también el sensor de presión es decir que según lo que usted comenta deberíamos también poner el sensor del nivel de refrigerante del radiador pues normalmente tienen más entradas pero supongamos que no hubiera sino tres entradas ¿Sí? como tres entradas nomás como usted menciona entonces tendría que instalar temperatura ¿Sí o no? presión de aceite la sobrevelocidad no es una señal que entre por entradas binarias al módulo digital ¿sabes? entonces si yo no tuviera sino por ejemplo la revolución de la sobrevelocidad en los módulos digitales aunque eso es más adelante como por aclarar usted puede hacer a través de un pica magnético o se puede hacer por una entrada de AC es decir el módulo lee la tensión diáterna del generador y al ligar a la tensión está la frecuencia y con la frecuencia se da cuenta cuántas revoluciones está entonces la sobrevelocidad siempre va en otro lado entonces yo normalmente podría tener la temperatura la presión de aceite y el bajo nivel nivel de agua nivel de agua porque la señal remota puede estar incluida como una entrada lo que pasa es que si la planta tiene arranque automático por una de estas mismas entradas digitales estas entradas están mismas entradas está la señal remota si está la señal remota usted no tiene donde montar esto donde montar este bajo nivel de agua usted dice que fusionen en la entrada la presión de aceite y la temperatura pero no se puede hacer porque cuando el motor arranca arranca temperatura ambiente ¿si o no? pero a medida que va comiendo funcionamiento la temperatura sube lentamente y no se actúa el switch en cambio el presión de aceite arranca con presión cero pero ahí mismo que prende la máquina el switch se abre y se cierra pasa de uno o pasa cero pues digamos en condición preliminaria entonces son dos opciones muy diferentes a la que el switch de temperatura que es normalmente abierto es un switch internamente normalmente abierto para que se cierre tiene que trascurrir mucho rato de funcionamiento del equipo para que la temperatura sube en cambio el depresión de aceite es inmediato la planta arranca y pasa de cero y el control de cero presión a 50 60 PSI digámoslo así o cuatro bares pero interrame el switch o se abre y se cierra dependiendo del estado inicial el estado inicial el switch es abierto entonces hay uno que prende la máquina que debe abrir si es abierto se cierra y si es cerrado se abre entonces no se ha utilizado la misma entrada de temperatura con presión pudo haber hecho más bien el nivel de agua en el radiador como la misma entrada de temperatura y es dejarlo solo para que deje pendiente la señal remota que me imagino que la máquina tiene arranque remoto perdón perdón creo que no me hice entender yo tengo tres entradas en el deep sea si ya ya he usado la de temperatura la depresión y me sobra una cuál es su sugerencia cuál debo poner en la tercera pero la máquina suya la máquina suya tiene transferencia automática si tiene una transferencia automática entonces la otra la otra entrada obligatoriamente es la señal remota si me entiendo porque usted podrá colocar la señal remota no 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 a ver me refiero a que el deep sea tiene tres entradas de sensores para medir parámetros en otras palabras entonces estoy una presión de agua porque la velocidad es por otro lado entiendo que la velocidad se calcula en función de la frecuencia de la frecuencia cuando se utiliza corriente alterna o el magnético que es también un micro generador que manda una señal a una tarjeta y esa tarjeta convierte esa señal y lea qué velocidad está armando el motor y ya puede mandar la señal de velocidad o baja revolución o baja frecuencia a la velocidad ok yo no sabía si usar el bajo nivel de refrigerante o el nivel de combustible pero ya con esto me queda claro gracias lo que pasa es que el nivel de combustible no es una alarma digamoslo así no es una protección aceptó sin combustible apagó para ustedes es una alarma pero una alarma podría implementarla de otra manera podría con un sensor magnético o nivel lo que sea pero si se le cae si yo fuera a escalar un panque combustible con un nivel yo no espero que se acabe yo lo que hago inicialmente es que cuando vaya en un cuarto o en la mitad me estoy diciendo una señal pero esa señal no puede apagarme la máquina todavía teniendo combustible tendría que implementar otra manera de cómo llevar esa señal del combustible si me entiendes pero no porque las entradas es para apagar la máquina o para prenderla en el caso de la señal remota las protecciones pero ¿cómo voy a apagar el equipo si todavía tengo combustible el tanque de combustible sería una preadarma una preadarización ya lo puede ¿entiendes? si si comprendido usted decía también que el sensor de temperatura no funciona bien si no hay suficiente el nivel de refrigerante el sensor de temperatura no funciona si no está en contacto con el flujo del refrigerante entonces es muy importante el del bajo nivel de refrigerante si exacto pero otra cosa para todos normalmente el sensor de temperatura está en la culata en la parte superior del motor entonces muchas veces viene con una rosta por decir algo 14 milímetros el arroz donde se va a instalar el sensor es 14 milímetros si o media o media de pt pero el sensor que tengo por ejemplo tengo un sensor de 14 milímetros no tengo el de media entonces normalmente el temperatura es como así si está la roca y este es el bulbo y ya viene aquí el cuerpo donde vienen los contactos dos o tres pasitas lo que sea ¿cierto? yo tengo que garantizar de que por aquí pase el agua pero si en el bloque yo llego y le coloco un racón o una pieza para acoplarla porque no me da la roca entonces yo coloco aquí un raconcito ¿sabes de lo que estoy hablando? para meter el sensor aquí y el sensor no toca el agua la ventura y la protección quedó errada porque por aquí el agua está pasando por aquí y se queda acumulada entonces aquí hay una diferencia grandísima de temperatura yo tengo que garantizar yo tengo que garantizar que si el bloque por aquí esté circulando el aire y le esté tocando el bulbo del switch de temperatura tanto para la lectura como para la protección uno ve algunos injertos algunas acoples con pedazos de tubo uniones y cosas para meter el sensor o ponen una teca albanizada para poner un sensor por aquí otro por acá y no quedó en contacto con el flujo del líquido queda en contacto con el flujo pero no con el flujo que esté circulando ¿sí? ya correcto sí entendido entendido bueno muy bien sigamos con la tercera pregunta ¿a qué le llaman señal remota? la señal remota es que si el equipo está equipado con un bol de arranque automático cuando se va la energía comercial la transferencia que el equipo encargado de hacer la conmutación entre la red comercial y la planta eléctrica por decirlo en este caso le va a mandar una señal a la planta que le fue la energía de la calle que le fue la energía comercial por favor prenda la planta entonces es una señal que le manda la planta y la planta inmediatamente creyente llega la energía a la transferencia y ella hace el cambio ya la empresa queda operando automáticamente a través de la energía que le suministra el generador eléctrico ¿se queda claro? muy bien muy buenas tardes tal vez una consulta tal vez me adelante un poquito ¿cuál es la diferencia entre el tablero de transferencia manual y el tablero de transferencia automática justamente para lo que son grupos de electrógenos en este caso si se va la luz la planta hay que la prender manualmente yo digo que la a la esquina la caseta donde está la planta manualmente y abrir puertas y cosas y la prender la planta y después pasar a un tablero donde hay una cuchilla o dos breakers o un conmutador para decir que fue la luz y paso cuando vuelva la energía usted tiene que estar pendiente que llegó la energía para ir a hacer un proceso inverso volver a conmutar los brekkers el tambor todo lo que tenga es verdad que la planta se pide un poquito y la apaga cuando es automática todo el proceso se hace automáticamente la luz se juega la transferencia detecta que se juega la energía hace prender la planta hace la conmutación y cuando regresa el momento hace la conmutación y apaga el equipo . Es completamente manual o automático. ¿A qué valor de presión a qué valor se va a apagar el motor dice por baja presión de aceite? Según ustedes. ¿A qué valor de presión? Dependiendo del valor del KVA de cada máquina profe. Bueno, alguna otra pero ¿qué valor? No estoy diciendo que el tamaño de la planta ni ¿a qué valor? Una máquina más o menos ¿a qué presión de aceite trabaja? ¿Cuál es la presión? Los que tienen plantas eléctricas, los que son jefes de mantenimiento a una empresa que les toca operar algún equipo de 3.5 bar 2.9 4 4 bar más tiene un rango de 4 a 6 bar correcto una planta está buena cuando estamos entre 50 y 60 bar hay plantas que dan los 70 80 bar una planta ya con 40 30 bar ya es bajista la presión y hay una falla en el motor ya que hay desgaste de los pistones anillos o hay falta de compresión la presión más o menos es 4 bar 60 PSI porque un bar es 14.5 PSI estamos hablando más o menos de 60 ¿A qué valor se debe pagar? si se debe pagar o por lo menos los switches convencionales vamos a hacer dos diferencias los switches convencionales los que son o no se abren o cierran normalmente actúan a los 20 PSI que es 1.3 más o menos 1.4 bar antes cuando no había tanta electrónica y todos los switches venían más o menos para 20 PSI una máquina que se apaga porque la presión de aceite es muy bajista ¿Qué pasa hoy en día? todos estos módulos digitales como comentaba el señor anterior que un comá o cualquier otra marca lo barco cualquiera tienen la opción de poner en vez de un que abre o cierra un transductor que está leyendo completamente el valor de la presión de aceite entonces ya en esos módulos el programador es el que dice yo quiero que se le pare no a 20 sino a 30 y que me dé una alarma si llega a 35 una pre alarma ha cambiado las condiciones pero es bueno saber que a 20 el valor establecido antes en todos los sistemas de temperatura para que las máquinas se apagaran solas bajo la presión apagas por de 20 PSI y como les repito los módulos digitales permiten que ese valor sea seleccionado por el programador ¿Alguna Lula? Inge una consulta la pregunta número 3 ¿A qué valor se debe apagar el motor diésel? Lo de presión de aceite mostrame la pregunta número 4 estamos en la 4 la pregunta número 3 ¿A qué valor de temperatura se debe apagar la planta con alta temperatura de agua refrigerante listo pregunto a ustedes ¿Alguno sabe la respuesta? 95 o 100 grados los sensores la mayoría de los sensores que vienen para plantas para solamente la acción de o no abrir o cerrar el ciclo vienen para 103 grados más o menos 3% entonces estamos hablando entre 100 grados 199 y más o menos 106 100 grados 107 grados pues repito entonces los 15 eran 100 a 103 grados correcto pero nuevamente con los bolos digitales y a través de una de temperatura el programador puede decir no yo creo que mi máquina si me pasa de 95 grados pero es por programación del módulo si pero si es por el ciclo no el cabrio cierra el se apaga al 100 103 grados correcto volvamos a la pregunta entre y así ¿cuál es el valor mínimo de tensión de remanencia para que un automático voltaje de el empiece a operar empecemos más de una pregunta ¿qué es el valor la tensión de remanencia si alguno sabe alguno sabe que es la tensión de remanencia bueno entonces la tensión de remanencia es el voltaje que hay yo tengo un generador eléctrico y el generador eléctrico sale digamos cuatro cables ya acomodados L1 L2 L3 y L1 ¿sí o no? y de estos cables dependiendo de cómo es un generador eléctrico dependiendo de cómo se conecta el regulador por ejemplo el regulador se conecte a 220 voltes aquí tengo el regulador automático de voltaje el regulador le van a entrar voltaje de L2 y L1 y aquí tengo mi A B el regulador automático de voltaje ¿sí? entonces si yo quitar el regulador de voltaje yo lo retiro y lo desconecto enciendo el equipo a 1500 o a 1800 o 1500 dependiendo la velocidad nominada entonces yo me leo qué voltaje había aquí como no tiene regulador el voltaje es cero ¿sí o no? cero voltios porque está desconectada la V pero no no es cero voltios aquí aparece un pequeño voltaje ese voltaje que aparece cuando yo quito el regulador de voltaje mire que lo quito y lo desconecto el voltaje aparece aquí encendiendo el equipo a la velocidad nominal este voltaje se llama voltaje de remanencia ¿sí? este voltaje se llama remanencia y el valor mínimo es 5 voltios de AC si yo lo garantizo 5 voltios el regulador de voltaje no empieza a funcionar entonces muchas veces la máquina la gente llega a reparar una planta que no genera pero nunca revisa el voltaje de remanencia ¿sí? ya que la máquina no genera yo le puse el regulador y si no funciona le puse tampoco funciona pero yo le meto batería que lo amas más adelante ahí ya trabaja perfecto ahí mismo sube el voltaje pero cuánto tiene voltaje de remanencia ¿sí? entonces cuando el voltaje de remanencia el voltaje mínimo es 5 voltios porque con estos 5 voltios el regulador de voltaje funciona listo estas preguntas que estoy haciendo era que cuando el curso se hacía físico presencial hacíamos un pequeño examen aquí estoy haciendo las preguntas del examen que hacíamos antes de la capacitación ¿sí? pero esta presentación no es la capacitación pues es parte ¿verdad? como es como para preguntarles a ustedes que saben se supone que los que están aquí presentes pues tienen algún contacto con grupos electrógenos generadores y en ellos habrá algo básico ¿correcto? bueno eh quería hacer una pregunta disculpe ¿sí? una pregunta eh quería preguntar si ese voltaje de remanencia a 5 voltios eh ¿eso es fijo o depende de la potencia de cada generador? depende de de lo moderno viejo que sea el generador y de que está este núcleo los generadores viejos son ímanos de remanencia pero los generadores modernos tienen un núcleo de desinicio gran orientado tienen de cosas de la mitad cada una aislada que aumenta mucho entonces no es más pero ya es mucho mejor hay equipos hay generadores que ustedes son 30 40 voltios pero lo que exige el mínimo el regulador para funcionar correcto bueno también varía la reconexión del voltaje en que está el alternador para ese valor remanente normalmente los reguladores de voltaje todos se conectan a 110 o 220 a sistemas de 60 ciclos si me entiende la mayoría yo hasta ahora no he visto el primer regulador de voltaje que se conecte a 440 directamente sino a 220 correcto a 220 voltios entonces independientemente como usted reconecte el generador si lo ponen 220 440 380 400 voltios o lo coloca monofásico que también lo puede colocar monofásico los trifásicos se pueden reconectar monofásicamente más no los monofásicos a trifásicos entonces independientemente de eso el regulador tiene que tener en su punto de conexión de alterna más de 5 voltios de remanente por ejemplo si está ejercizado a 110 voltios si el AVR conecta a 110 en los dos cablecitos de 110 que va para el regulador tiene que haber más de 5 voltios ah pero esto no me diga en una 3.5 4 voltios entonces ¿sabe qué? usted tiene un problema en el generador más adelante lo vamos a fijar que puede ser con este el regulador que se conecte a 220 porque seguramente entre dos líneas va a tener un voltajito más de remanente más de 5 voltios puede tener 6 7 voltios entonces ya con eso le funciona el generador pero sepa que su generador tiene un problema porque su regulador es su generador en remanencia está muy bajito en el estado y hasta que no solucione eso el regulador no le va a funcionar ¿por qué se daña? porque hay un corte interno porque le tomaron los diodos porque hay un roce entre los dos núcleos cuando se daña la balinera trasera el generador entonces se roza el rotor el núcleo del rotor del estator y eso es un posto magnético de ahí modo quita la remanencia y no funciona el equipo ¿no? ah, si yo lo cojo va a ser bien muy bien sí, pero no solito y como es un generador auto-ecitado el que tiene que auto-ecitado solito ¿sí? ¿correcto? bueno en un modo de la remanencia perdón ¿dónde se genera la remanencia? ¿en el estator excitatriz o el principal? bueno la remanencia está más localizada en el campo auxiliar en el generadorcito del campo auxiliar pues en el campo y en el rococito auxiliar los rotores casi no tienen remanencia los rotores principales casi no tienen remanencia ¿sí? porque se utilizan cables muy gruesos no hay tanto número de estiras comparado con el número de bovinas de esquinas que tiene el campo auxiliar la mayoría de las remanencias está en el campo auxiliar pero si el rotor principal está en un corto interno tiene bovinas en corto se perdió la remanencia ¿sí? cualquier cosa que afeite el club magnético hundió que se queje ahí mismo pone en corto el sistema y la remanencia se va a hacer o se cae la remanencia puede tener humedad ya muchos o el generador lo está amado y vuelve y lo ama en el momento que lo ama no perdió la remanencia entonces hay que ir inicialmente con batería para que lo viva de la remanencia ¿sí? ¿correcto? eso lo vamos a ver más adelante esto es una pregunta más bueno entonces ahorita si entramos ya en tema pues de la capacitación ¿sí? ¿cuál es la estructura básica del grupo electrógeno o generar eléctrico entonces es un motor diésel que tiene un gobernador de velocidad para poder mantener la velocidad constante ¿sí? tiene una línea de combustible de ACPM y en un sensor de velocidad que puede ser un pica magnético o el mismo motor pues internamente tiene sus contrapesas en la onda y esto no lo que sea hay un acople que puede ser acople por van una acople por una acople flex recto flexible o una acople con el mismo ¿sí? donde se acople un generador normalmente aquí puede aparecer un generador eléctrico porque tiene un control de voltaje a través de una VRI ¿sí? tiene un interruptor automático y una carga ¿sí? eso es la 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 definición final segundito aquí entonces ya vamos a mirar algunos motores directos pero es un motor dices miren el tamaño que es y es retirado por aire ¿sí? no siempre es por agua es por aire ¿sí? pero aún así hay que tener un control de temperatura en la aculata y todo eso ¿sí? otro que con una base tan que estos son abiertos ¿sí? miren que una acople directo el motor y el generador hacen como una sola base que está el pármelo de instrumentos miremos en este caso que normalmente el fabricante del motor dices no es el fabricante del generador ni el fabricante del generador fabrica motores dices ni tampoco fabrica el pármelo de instrumentos entonces hay empresas que son las que ensamblan las plantas ¿no? entonces uno encuentra un ensamblador como el Demo como Generac como Onan como Kohler aunque Kohler fabrica generadores pero es un ensamblador también ¿sí? como Modaca en Perú ¿sí? entonces el ensamblador es el que copia el motor el generador y fabrica sus caleros lo que pasa es que el mercado internacional de grupos electrógenos o generadores eléctricos es muy grande entonces las grandes fábricas es un monopolio grandísimo a nivel mundial como la Cumis la Catortila pues la Catortila fue comprada en Inglaterra a una empresa que llamaba FG Wilson para que les ensamblara sus propias plantas y compró en Francia la empresa Leroy Thomas era un fabricante generador Cumis hizo lo mismo Cumis se fue para Inglaterra y compró la fábrica de estampos y compró en Estados Unidos una empresa que llamaba plantas con todos los motores que se llama Onan entonces quisieron como dentro de su grupo económico tener todas las empresas que conformaran y les fabricaran las plantas al 100% ya antiguamente hace 30 años atrás Cumis no vendía plantas pues era ensamblada con motores Cumis pero por otras personas no por otras pues por otras empresas no directamente por la Cumis Cumis era únicamente fabricada motores y computores y motores y motores y motores ya era el ensamblador era el que se encargaba de hacer estos ensamblados bueno aquí tenemos por ejemplo una planta coleres de moho ¿sí? como les mencionaba coleres es un es un ensamblador es francés ¿verdad profesor? sí lo que pasa es que coleres compra el de moho es un ensamblador es un ensamblador fabricante de generadores y tableros de instrumentos entonces coleres tiene un sistema propio de regulación de voltaje que es un sistema autoacoplador ¿sí? pero coleres estaba ensamblando pues ensamblada con todas las marcas hoy en día compró el demón en en Francia entonces vienen muchas plantas coleres ensambladas en Francia que vienen con motor John Deere americano con generador mecánico italiano y con un ensamblador de moho pero bajo el nombre de coleres de moho ¿sí? las que son americanas vienen con tableros de generador coleres propios pues de de coleres ¿sí? aunque la mayor actividad pues aquí como cultura general la principal actividad de coleres en el mundo no es fabricante de plantas que es de cerámica por telar fabricantes de lamitario lavamanos glicería hasta glicería en oro es lo más fuerte de ellos pero tienen esa línea de ensambles y fabricación de generadores ¿sí? entonces es una planta cabinada bajo nivel de ruido ¿sí? estas ya son plantas cabinadas pero dicen que tienen una serie de tomas especiales para construcciones para disponer en vías públicas para poder tener varias tomas a diferentes voltajes monofásicas trifásicas bifásicas ¿sí? jaladas por trailer con buena autonomía y todo eso ¿sí? vienen los que son grupos marinos que es un motor donde se utilizan en barcos o en edificios dentro de las grandes ciudades donde no tienen forma de sacar el calor que genera la planta entonces se utilizan la misma agua del acueducto esto no es que decir que cuando son marinos por un lado están usando el agua del río del mar lo que sea o el acueducto y por el otro lado la están devolviendo ya sea el río al mar o al acueducto pero internamente ya tienen su propia agua sino que el agua que se toma externamente es solamente para refrigerar el agua propia del motor en un intercambiador también vienen unos inversores que son unos motorcitos que generan unos de corriente directa y esa corriente directa a través de un inversor electrónico convierte la corriente en corriente alterna entonces se llaman generadores tipo inversor pero son pequeños realmente de 2 3 kilovatios más los que no ven la caja digamos ya tenemos unas plantas con sistemas más grandes de generación no cogeneración donde plantas de 2 3 4 megavatios donde se cogenera para aportar o atender una empresa muy grande de petrolero de mucha capacidad o para inyectar al sistema interconectado nacional pues ya vienen plantas internas abiertas o externas y contenedores aportando puede ser con motores a gas térmicos pero siempre la velocidad del motor tiene que ser constant independiente de quien mueva el generador digamos ya estas plantas también cuando están aquí en estos grupos tantas plantas entonces utilizan un salario de sincronismo que las dos energías de la planta se unen bajo ciertos parámetros para que se trabajan como una sola atendiendo las dos unidades o tres o cuatro o todas las que quieran atendiendo una misma dos o más equipos pueden estar sincronizados o una planta eléctrica sincronizada con la red pública también se puede ¿sí? Aplicación de los grupos electrónicos en este momento vamos a hacer un pequeño receta hasta las siete y medio en este esta las siete y medio pues bueno entonces los grupos electrónicos o en el aléctrico se pueden utilizar como fuente primaria o como fuente auxiliar ¿sí? como fuente primaria bueno y en ambas categorías hay una subcategoría que es panbada y en emergencia prime o contigo una de las placas de los generadores no hay mucho esas palabras esto es una planta de 100 kilovatios es panbada y prime o contigo eso es muy importante saber lo que hace cada término de eso ¿sí? y esta es decir ya por la siguiente norma internacional pues por si alguno quiere conocerla o le dé algo sobre el tema siguiente las escambales o de emergencia son utilizadas en periodos de corta duración segundos en máximo unos minutos no más a potencia máxima de placa entonces la planta no admite sobrecarga porque es que la potencia es tan baja la potencia máxima que permite la planta en un determinado momento el factor de potencia tiene que estar entre los 100 y el 100% y a esa potencia no es cogenerado o se pone en sincronil es decir pasame cuando estoy en la misma planta puede tener las tres mismas funciones correcto pero la función entonces un mismo equipo puede trabajar a diferentes categorías de potencia es tan baja potencia máxima la potencia máxima que entrega el equipo no admite sobrecarga es decir 100 kVA 100 kVA puede terminar ¿sí? la de acá 101 no lo da ¿sí? ahora se me da los 100 pero supongamos que ya pues los 100 no le puedo sacar nada ¿cuánto puedo trabajarla? segundos todo un equipo de stand-by de 100 kVA la pongo a trabajar dos, tres minutos la temperatura ahí mismo se empieza a subir o el motor no puede con la carga y empieza a caer la velocidad porque son los dos parámetros más importantes que indican de que el equipo no puede con la carga entonces por unos segundos puedo llevarla a esta potencia máxima por unos segundos porque ya dejo mucho rato esa impuesta unos minutos o se frena el motor ahí mismo la temperatura del motor es supremamente alta y hace pagar la máquina por temperatura ¿sí? pues ya viene la potencia prime ¿sí? para permitirme la línea en el calor utilizarla acá la variable a un 90% de la potencia máxima de stack por unos periodos más largos de potencia stand-by estos periodos también son de apenas unos minutos aquí era de segundos aquí son de minutos admite sobrecargas instantáneas hasta de un 10% esto pasa de potencia prime a potencia stand-by ¿sí? entonces volvamos acá ¿sí? volvamos a hacer el talero por favor si yo si yo tengo una planta de 100 kVA y la quiero traer a stand-by la dos traer a 90 kVA ¿sí? la trabajo a 90 kVA ¿sí? correcto decir la misma planta en prairie 90 kVA ¿sí? ¿qué me queda? me queda un 10% de reserva para algún arranque de un motor muerto porque usted ve que los motores de arranque tienen un pico entonces con cualquier hora tengo un 10% de más si la llevo a 90 kVA con un banco de prueba o con carga a los minutos 4, 5, 6 minutos la planta se está recalentando se le está haciendo considerablemente la temperatura al motor y ahí mismo se va a pasar la planta de servicio ¿correcto? pasemos ya la que y ya viene continuo las plazas convencionales comerciales industriales que existen la mayoría de las empresas cintas comercio etcétera normalmente son a 1.800 o 1.500 pues para algunos países de Sudamérica como Chile Argentina Brasil que están a 50 sitios solo pueden operar entre el 75 y el 80% de su potencia de plaza stand-by plantas elécticas de gran capacidad baja revolución y operan en paralelo con la república privada independientemente y presentan y presentan aspectos costustivos relaciones en las diferencias de las otras entonces si yo quiero traer continuamente yo voy a dar la planta entre el 75 a 80 kva a 80 kva si no pues entonces si yo tengo entre 75 y 80 kva yo puedo dar la planta continuamente continuamente correcto ¿qué queréis continuamente? pota las 24 horas la semana entera ¿sí? y el mes ¿sí? puedo tardar las 24 horas la semana o el mes seguido claro que uno puede decir que una planta de trabajo continuo pues uno la debe apagar todos los días de agua aceite y eso no nos la ha puesto hay casos en que la planta no puede apagar si es que uno mamá se dice pero tiene que estar a una potencia entre el 75 y el 80% de la potencia entre una misma planta de 100 kva no la puedo traer sino a lo externo si la planta de entrada dice que es de 80 kva trabajo continuo pues es de 80 kva a continuo pero usted le puede decir un 20% y la puede llevar a hasta más un poco más de potencia normalmente hoy en día los motores los motores dicen están diseñados para que entreguen la potencia muy precisa de la masa muy precisa de la masa casi que no permiten pues como que el motor quedó sobrado que el generador es muy pequeño no hay que muchas veces el motor pues es más pequeño que el generador entonces es muy importante no están aquí es muy importante cuando tengo un equipo una planta eléctrica de que como la voy a trabajar y en potencia están y en trayo continuo normalmente uno trabaja en potencia continuo no sé si tienen alguna pregunta ¿sí? ¿alguna pregunta? bueno entonces digamos por favor no 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 porque si usted está contigo y se estudiando un sacado un pico no pasa nada porque está dentro de su mano ella puede a stand by si hasta los 100 ¿sí me entiende? pero si usted la ha entra ya 5, 10, 15 minutos la temperatura subir considerablemente ¿sí? pero continuo ya si usted la fuerza ha tenido es muy difícil encontrar una carga pues continua las 24 horas por que me está para el equipo a su paso ahora quiero pero que yo no pase una planta de cinta de alas de cinta cada vez ha seguido no tiene ningún problema ¿correcto? sigamos esta ya es la que sigue entonces como fuente primaria entonces cuando la planta va a estar como como fuente primaria esto va a estar en sitios normalmente remotos porque no hay energía en área hay necesidades para líneas de transmisión para restaurar sistemas de energía como mencionados con problemas de regulación o para en paralelo con la red ¿sí? cuando la va a estar pues como con chismas o en una mina o en un campo petrolero entonces yo creo que yo necesito una planta que hace 24 horas pero que ya es decir cuando la va a comprar tiene una trabajo con chismas no es tan vay ¿sí? como fuente auxiliar ya puede ser de tan vay o para entonces para cumplir requisitos de seguridad privada seguridad económica como fuente de respaldo para demanda máxima ¿sí? tiene muchas nuevas funciones Ingeniero una consulta los valores que usted está dando de ahí también depende de la de la presión atmosférica a la que esté trabajando el generador acá en Ecuador en la sierra y en la costa varía bastante ¿no? con respecto a la presión acá en la sierra se le baja el 10% adicional y si es que el motor no tiene turbo igual se le baja un 10% más lo que pasa es que eso lo hace la teoría pero enseña vamos a ver un capítulo que que afecta al motor dice las cérdidas entonces vamos a ver un capítulo la altura sobre el nivel del mar la humedad relativa a lo mejor las contaminantes ¿sí? ¿sí me entiendes? entonces ya vamos a ver un capítulo esto no va entonces si si yo fuera a comprar una planta para un sector petrolero se va a traer 24 horas o que pronto tengo el riesgo que salga la luz todo un día yo tengo que pensar es que la planta la te compra de su trabajo continuo o decir hombre yo he visto una planta de 100kva continuo o de 125kva si ah yo he visto 200kva entonces compro 200kva en 200kva los tiene continuos entonces compro la de 300kva ¿sí me entiendes? pero vienen ahorita las pérdidas pero estamos empezando la verdad es que al principio uno tiene que decir que limita o cómo puede funcionar el equipo como las condiciones básicas de funcionamiento del equipo más adelante en los próximos días de las capacitaciones vamos al generador cómo se conecta cómo se prueba cómo se están los diodos cómo va conectado los diodos cómo va la presentación de los diodos cómo se instala el regulador de voltaje cómo es qué regulador de voltaje instalar y entonces cómo es el sistema de regulación cómo se cablea los componentes entran cómo se cablea una planta varios sistemas real cómo se instala cuando es un módulo digital cuando es así manual con arranque automático la transferencia cómo funciona con los equipos básicos de la transferencia hacemos una pregunta aquí yo examro una o dos transferencias en un tablero aquí en un gabinete y las vemos funcionando a través de la cámara ¿correcto? después vamos a ver algo al final de monitoreo aquí lo que estamos empezando es como lo básico del equipo porque muchas veces vamos a solucionar un problema pero usted no dice aprecio esta planta no puede con la carga entonces le dice ah, es que la planta tiene más del turbo y le dice pero señora ¿cómo va a poder con la carga? usted tiene aquí 80 kW ¿no? y se va a la luz varios minutos al día o se le da más de media hora lo que sea o se le dice una planta pero se le da más continuo no es tan mal que se le dice la planta más grandecita pero usted tiene que tener criterios para empezar a decir ¿esa planta tiene la indicada para esta instalación o no? ¿correcto? bueno aquí viene ya la operación independiente el grupo electrónico es una operación independiente es decir en este diagrama que presentamos acá está la red normal hasta el que es el interruptor principal que está ahí está el generador a la mano derecha y lo que está en el primer cuadrito ocultado verde es la transferencia automática o la transferencia podría ser manual automática esa es la transferencia el triangulito invertido que hay entre los dos señales de los contactos ese es el enclavamiento mecánico ese es el símbolo del enclavamiento mecánico es decir porque por ningún motivo el contacto o el breaker de planta y de red se pueden unir a no ser que estén bajo condiciones de sincronía entonces siempre vamos a encontrar un dispositivo que trae nuevamente los contactores o los breques para que ninguno de los dos esté siempre activado solamente uno de los dos entonces en este diagrama lo que está mostrando es que en caso de que se va de la energía comercial a la red normal la planta va a encender y va a coger toda la carga ¿cuál es carga? las cargas no esenciales las cargas esenciales y las de reserva legal pues lo que es clave es importante ¿sí? ¿correcto? bueno digamos cargas esenciales ya ni con la tele se puede bueno son aquellas cargas las cuales ya hace necesario utilizar la energía en forma permanente se conocen también con el nombre de cargas de emergencia y se clasifican en cargas de reserva legal y reserva opcional cargas no esenciales son aquellas cargas que pueden desconectarse y permanecer en este estado por un tiempo prolongado sin aceptar el funcionamiento normal de las instalaciones y en general cuando la seguridad de la vida humana no depende de su funcionamiento cargas de reserva legal tienen como propósito fundamental garantizar la protección y seguridad de la vida humana la vida humana y la responsabilidad en el campo no hay que dominar se puede ir viendo el paisaje ¿eh? ¿sí? son necesidades por leyes ordenanzas o acuerdos municipales se caracterizan en cargas vitales o cargas críticas ¿sí? 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 ¿sí pueden apagar su agua? Las casas de reserva legal son las que se requieren en sistemas de iluminación de emergencia estatores de humo y ventiladores en áreas críticas o cerradas sistemas de recontro incendio e inundación sistemas de comunicaciones de seguridad y o familiares de los incentivos UCI sistemas de refrigeración en bancos de sangre y órganos laboratorios clínicos sistemas de alumbrado para pistas de servicio en aeropuertos el que tenga una instalación o una empresa o una cosa que tenga que ver con todo esto tiene que tener una planta no tenerla pues casi es un delito una operación y se da la luz y el cliente se muere porque la planta no prendió ni porque no tenían planta por lo menos que tiene que tener o dígame que en un aeropuerto salga la luz y no haya plantas de emergencia y no que prendan las luces de la pista ¿sí? que tiene que tener todo eso carga de reserva legal en todas partes del mundo entonces ha sido el malo bueno cargas vitales son cargas de energía es la actual que garantiza el público de energía para dar cumplimiento pero facilitar la evacuación de personas que se encuentren en el hospital las luces de viernes ejemplos de carga vitales alumbrados los medios de salida pasillos corredores escaleras puertas etcétera señales luminosas flechas para indicar la salida señales de alarma y alerta sistemas de comunicaciones para instrucciones en carros de emergencia cargas críticas son aquellas las cosas que de garantizar el suministro ininterrumpido de energía con el propósito de salvaguardar la humana en situaciones críticas o delicadas ejemplos de estas cargas son los quirófanos incubadoras unidades de ciudad intensivo útil pan con de sangre huesos y órganos laboratorios físicos de espacio farmacia alumbrados de trabajo digamos entonces por ejemplo si en el diagrama anterior la planta cuando se iba a la energía cogía todo ya hoy en día ya en este diagrama ya no ahí está la red normal y tiene dos cuatro seis interruptores de los cuales los cinco primeros de izquierda hacia derecha son cargas no esenciales y si ya la luz se clavan por fuera el interruptor número seis alimenta la transferencia en la red en caso de que salga la energía la planta va a prender y va a tender las cargas esenciales y las cargas de reserva legal porque es que no necesariamente pues uno tiene que tener una planta para que coja todo ¿no? le da porque me está todo aquí yo me hice un plasillo una lámpara así una no un ácido no eso uno puede clasificar para no tener un equipo tan grande y fuera de que se ahorra plata pues también ayuda al medio ambiente menos consumo de combustible menos emisión de gas y todo eso entonces no necesariamente siempre tenemos que tener lo que pasa es que cuando hay instalaciones viejas ya está diseñada y se está para la calle de un sitio entonces toca entrar con una planta que coja al 100% la carga bueno entonces vamos a mirar que factores incluyen la potencia del motor ¿sí? que factores entonces ahorita hablábamos no, no miremos la idea de esto si ahorita hablábamos de que una planta en el tambor fuera de cierta de A si la voy a trajar continuo la tengo que trajar un 25% a ese 25% adicionalmente hay que rebajarle más de una en la diapositiva a esa diapositiva entonces perdón a esa potencia vamos a hacer que empezar a rebajarle algunas pérdidas que va a tener el motor dice la temperatura ambiente la altura y la humedad relativa son las tres causas más principales que afectan el funcionamiento del motor dice son las principales entonces también adjetos y vienen otras por encima del entorno el polvo el ambiente salina y la atmósfera contaminante correcto llegamos por todo la temperatura ambiente en el sitio de instalación del grupo electrógeno en general las plantas eléctricas cuyos motores referados por agua la temperatura ambiente en condiciones normales de funcionamiento no es exceder el valor especificado por mucho parís que es de 40 grados centígrados que hay que ver con eso que si yo instalo una planta al lado de una caldura al lado de una caldura la temperatura es muy alta y como el reactor es refrigerado por agua entonces el radiador lo que busca es a través del radiador y el ventilador y todo eso es refrigerar el agua interna del motor pero si el ambiente por fuera es muy caliente entonces la máquina va a empezar a tener cérdios el motor hay que buscar que cuando se instale una máquina que haga un ambiente normal que la temperatura no pase de 40 grados que es lo máximo que permite ojalá fuera 25 20 grados ¿por qué? porque entre más fresco sea el lugar donde esté la planta instalada pues la máquina va a trabajar más refrigerada y menos temperatura entonces va a operar mucho mejor aquí muestra de que una temperatura mayor de 40 grados es lo que si hubiera 50 grados podríamos tener un 5% de potencia de pez pero una planta de 100 KDA ya no sería de 100 sino de 95 y si la va a estar en potencia continua y le rebaja el 25 entonces ya estoy presente de 79 KDA una planta de 100 llama de 79 KDA por la temperatura alrededor de la planta cuando está apagada no es cuando está funcionando cuando está apagada digamos por favor es por eso es por eso que las plantas requieren de entrada de salida de aire caliente y que no haya reciculación de aire entonces el aire caliente que genera el radiador no vuelve y se mete al cuarto para que el motor no 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 el sistema refrigerador debe evacuar todo el calor que genera el grupo electrónico durante su funcionamiento y poder mantener la temperatura a un valor determinado mácido dentro del motor diésel y generador eléctrico cuando la temperatura externa alrededor de la máquina es muy grande la densidad del aire disminuye y por ende la concentración de oxígeno provocando una deficiencia de la mezcla de combustible y aire y por ende de la potencia del motor lo que quiere decir es que cuando la temperatura está muy alta el aire es un gas entonces el aire se expande entonces en concentración hay menos cantidad de partículas de nitrógeno y de oxígeno que componen el aire cuando hay a mayor temperatura ¿sí? entonces como el combustible como la combustible se desarrolla mediante como la perdón como la la combustión se desarrolla entre el oxígeno que da en el aire y el combustible si el diluye el nivel de aire y de oxígeno la mezcla va a ser deficiente y la combustión va a ser deficiente entonces el motor va a ser potente ¿sí? esta pérdida por este último concepto es pequeña pero suma a la gran cantidad de factores que incluyen sobre el funcionamiento que incluyen el motor visto ¿correcto? digamos ¿sí? ¿sí? ¿a mí me interesa? bueno la altura la altura es uno de los factores que más incluye en los motores visto ¿sí? de los que más incluyen en los motores visto por encima la temperatura de la altura de referencia ¿sí? una planta eléctrica puede reducir su capacidad de placa hasta un 3% por cada 1010 y 1010 son casi 330 metros es decir que por cada podríamos decir así tranquilamente por cada 100 metros sobre el nivel del mar el motor pierde el 1% de potencia ¿sí? adicionalmente por encima de los 2500 metros el motor puede bajar su potencia un 4% por cada 300 metros entonces se aumenta más las pérdidas entonces es una planta que esté en Quito no es lo mismo que esté en Guayaquil ¿sí? ¿por qué? porque hay una diferencia de altura de 2500 metros correcto entonces una planta de 100 KDA en Guayaquil stand-by si yo la fuera a instalar la misma planta en Guayaquil en Quito yo tengo que decir esa planta es de 75 KDA stand-by en Quito y si la tengo y la necesito trabajo continuo en Quito entonces la planta se me duele de 60 KDA en Quito no sé si le queda claro eso ¿sí? no puedo prestar ahorita siempre y cuando la planta sea de aspiración natural ya los diseños de los motores dicen desde 40 KB eso del día casi que todos vienen con turboalimentador que es un equipo que vamos a ver enseguida que hace con la potencia divina ¿sí? bueno sigamos entonces para motores entonces las pérdidas anteriores son para sistemas que son de aspiración natural es decir que el motor toma el aire directamente del medio ambiente y a través solamente del filtro aire se lo purifica nomás de ciertas partículas pero los 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 ingenieros mecánicos diseñaron un equipo que se llama un turboalimentador como los turboalimentadores inyecta aire a presión al sistema de combustión del motor dicen el motor aumenta su potencia y compensa las pérdidas por la altura al disponer de más oxígeno ¿sí? cada fabricante especifica en una tabla a partir de qué altura el motor empieza a perder potencia normalmente cuando trae el turboalimentador esta potencia es sobre los 1500 metros sobre el nivel del mar no sé si dice en alguna duda entonces si el motor es de aspiración natural hasta los 330 metros el fabricante que le garantiza la potencia nominal y ahí para adelante por cada 100 metros adicionales viene a partir de los 300 metros por cada 100 metros en promedio va a perder el 1% ¿sí? el 1% de potencia pero si el motor es contuvo al alimentador las potencias las perdias ya van a partir de los 1500 metros y ya habría que mirar las tablas del fabricante siguiente por favor ah bueno son las 7 y media en esta capacitación es de 6 a 7 y media las 7 y media hacemos un receso de 15 minutos para tomar un refrigerio para que ustedes tomen estiren los pies hagan una relajación y faltan un cuarto para las dentro de un cuarto de hora o faltan un cuarto para las 8 horas aquí todo o colombiana entonces volvemos y regresamos entonces vamos a hacer una pausa ya de 15 minutitos y con 15 minutos volvemos a ver bueno entonces regresamos a este seminario decíamos que entonces los motores dicen que traen turboalimentador estos turboalimentadores inyectan aire presiona el sistema de combustión del motor dice lo que hace que al meter más aire comprimido pues se encontraba más concentración de oxígeno y por el motor si tengo más oxígeno pues entonces la bomba inyección la calida para que entreguen más combustible que haya una mayor combustión y el motor mejore la potencia y le inundan considerablemente las pérdidas con respecto a la altura sobre el nivel del mar las pérdidas cuando los motores tienen turboalimentador normalmente se quedan sobre los 1500 metros sobre el nivel del mar esta es una fotografía de unos turbos alimentadores ya vamos a ver ahí que consisten los turboalimentadores a través de un video en teoría el turbo es una bomba de aire caliente que fuerza la entrada de más aire en el motor con más aire el motor puede funcionar más eficientemente aumentando la potencia y reduciendo el consumo y las emisiones contaminantes el turbo está instalado en el sistema de escape del motor entre el colector de escape y el tubo de escape según salen los gases del motor se encuentran con la turbina de escape del turbo que hace girar la rueda compresora que comprime el aire que entra en el motor el aceite pasa a través del turbo proporcionándole lubricación en la práctica el turbo es un dispositivo altamente sofisticado eficiente y complejo diseñado con tolerancias de milésimas de milímetro consiste en una turbina y un compresor unidos por un eje soportados por un sistema de cojinetes el turbo es movido por la energía sobrante de los gases de escape los gases de escape entran a través de la turbina de escape hacen girar la turbina y salen a través del tubo de escape las temperaturas alcanzadas en el escape llegan a los 900 grados centígrados lo que hace necesario el uso de materiales resistentes al calor en la caracola de escape y en la cabeza de la turbina las revoluciones y el par del motor determinan lo rápido que gira el rotor con el motor al ralentí la velocidad del rotor será mínima al pasar más gases a través de la turbina la velocidad del rotor se incrementa a velocidad máxima el rotor alcanza las 240.000 revoluciones por minuto la rueda compresora está conectada con la turbina mediante un eje de acero y es movida por la velocidad generada por esta el aire es atraído a la caracola de admisión por la rueda compresora y comprimido al girar los álabes a gran velocidad el perfil de la caracola de admisión transforma el aire que entra a gran velocidad y baja presión en aire a baja velocidad y alta presión a la salida del turbo el aire entra en la caracola de admisión a temperatura ambiente pero sale a 200 grados centígrados al aumentar la temperatura del aire disminuye su densidad y perdemos potencia por eso debemos usar un intercóler que a través de aire o agua disminuye la temperatura del aire procedente del turbo el eje que une la turbina y el compresor descansa sobre cojinetes lubricados por el aceite del motor el aceite se introduce a presión a través del cuerpo hasta los cojinetes el cojinete de empuje y el resto de piezas de fricción el aceite también sirve como refrigerante elimina el calor generado por el giro del rotor y la fricción los cojinetes flotan sobre una película de aceite que se forma entre el eje y el cojinete y el cuerpo y el cojinete las tolerancias de estas películas de aceite son críticas en los dos extremos del cuerpo encontramos los que podemos encontrar en el motor están diseñados para soportar las altas temperaturas y presión que generan estos puntos y evitar así el paso de aceite a la caracola de escape y a la caracola de admisión una turbina pequeña tendrá una magnífica respuesta a bajas revoluciones por el contrario a altas revoluciones se pasará de vueltas y presurizará el motor en exceso para prevenir esto a los turbos se les ha incorporado una válvula que controla la presión de soplado en el momento que la presión se acerca al máximo permitido la válvula se abre para permitir que los gases sobrantes no pasen a través de la turbina y salgan directamente al tubo de escape en un turbo con válvula podemos usar una turbina pequeña con total seguridad y conseguir una magnífica respuesta manteniendo la potencia en teoría en teoría el turbo es una bomba de entonces si alguna quedó alguna sobre el funcionamiento del turbo todo correcto bueno entonces otros factores que incluyen esto es algo como más de general ya la capacitación va todavía más en detalle pues ya a partir de mañana que empezamos a ver el funcionamiento del generador todos los componentes cómo se conecta monofágico acifágico cómo se identifican las terminales y todas estas cosas estamos viendo que afecta la planta eléctrica para que lo tengamos en nuestro trabajo de reparación y mantenimiento o adquisición de nuevos equipos factores ambientales la humedad en general solo se aplican factores de corrección cuando la humedad relativa es igual o superior al 60% los motores ven reducida su potencia hasta un 6% máximo cuando el aire de adquisición para la combustión es bastante húmedo es que la humedad es la cantidad de agua que hay en el aire entonces el agua no es combustible entonces si hay mucha humedad en el aire la mezcla va a tener agua nocida y va a tener alguna mala conducción clima y el entorno el clima y el entorno dependen de estas combinaciones de los anteriores y de otros elementos que pueden ser gases y químicos que originan atmósferas contaminantes y explosivas agua salada de mar también de salida polvo o atmósfera saliosa radiación solar y viento lluvia y nieve el polvo es un enemigo de los grupos electrógenos no solo el polvo corriente sino las diferentes clases de polvo presentes en procesos industriales como el polvo de carbón arena gatito pulverizado fibras de madera peluza etcétera ahí está también de la trillada del arroz del maíz del café el café existen básicamente dos clases de polvo los polvos transportados por el aire permanentemente y polvo transportado por el aire temporalmente y otros tipos de polvo es el conformado por pequeños guajos guijarros o granos duros que son piedritas o cositas menúdicas como de arena de piedra salida y las atmósferas explosivas y los grupos electrónicos sencillamente no son compatibles la solución normal y óptima a un ambiente peligroso es ubicar el grupo electrógeno lejos de él y transportar la energía a través de los cables eléctricos lo que pasa es que el polvo no se contamina considerablemente el filtro de aire y el filtro de aire es la entrada del aire que entra al motor a la combustión interna entonces el filtro de aire está contaminado como el filtro de aire es un papel normalmente hoy en día que tiene unas perforaciones microscópicas de micras entonces ese filtro se destruye muy fácilmente porque si no puede entrar buena cantidad de aire al motor entonces la combustión va a ser desistida la otra cosa es también es que el filtro de aire hay sitios que el ambiente es muy sano muy limpio entonces uno va al año a cambiar el mantenimiento y el filtro de aire es como nuevo ese papel blanco impecable como si le hagan cabo el acero pero resulta que con los cambios de temperatura durante el día y la noche el aire se condensa entonces forman todos esos el interior de esos filtros de aire forman pequeñas partículas de agua que lo asolga el papel y ese papel obstruye esa humedad obstruye los huequitos por donde debe pasar el aire entonces muchas veces se obstruye el filtro de aire el motor funciona más y empieza a sacar humo negro porque el motor necesita buscar aire y lo gusta muchas veces inclusive por la misma por la misma boquita por la misma boquilla o el huequito por donde se vive el aceite o por donde se dice aceite ¿sí? bueno entonces ya se está más como el material ¿sí? principio de funcionamiento del generador de corriente al teo ¿sí? así que lo también y sigue mi video bueno bueno pero este es el también que se está un segundito por favor vamos a hacer aquí la cama esto que está aquí ¿dónde está la pirina? segundo por favor segundo por favor el principio generador es el principio de el campo magnético yo tengo un imán, el imán tiene un norte y sur, supongo que el imán tiene una pequeña perforación, los imanes tienen un campo magnético, que no es visible al ojo humano, si este fuera un imán, este sería como la línea del campo magnético que quiera, pero estas líneas se pueden ver, si yo coloco una hoja de papel y tiro algo de limaya de hierro, y el hierro se orienta a la limana, entonces yo tengo un imán, y ese es un campo magnético, pero yo tengo una bobina acá, y esa bobina tiene un par de extremos, donde tenemos conectado un voltines, donde tenemos conectado un voltines, entonces, si yo aquí colocar un clavo y empezar a girar esto, ahí mismo me va a aparecer una onda de novedad, si esto está quieto, está quieto así, arranca en cero, esto es en el tiempo, y este es el valor de voltaje, correcto, entonces, empiezo a girarlo, y al día que voy girando, empieza a aparecer una onda acá, ¿por qué? porque este campo magnético atraviesa la bobina, entonces, el principio de funcionamiento de un generador eléctrico, o para generar energía, se necesita, que una bobina sea atravesada por un campo magnético, entonces, si yo empiezo aquí, tengo esto como centro, yo empiezo a girar, cuando vaya a 90 grados, cuando esté aquí a 90 grados, pero, 280, y 270 grados, cuando esté a 90 grados, estoy en este punto, entonces, empieza a crecer la onda, y a partir de acá, empieza a caer, cuando llego aquí a los 180 grados, aquí tengo 90 grados, cuando vengo aquí, lo pongo a girar, aquí tengo 180 grados, si digo girando, vuelvo y me da una onda acá, que me da los 270 grados, y cuando le da la onda, la vuelta completa, vuelvo y me va, a los 360 grados, entonces, por cada vuelta, que el imán, que el campo, que las líneas de campo magnético, atraviese, la bobina, yo voy a generar, una onda que no diga, igualmente ocurre, si yo dejo quieto el imán, y giro en la bobina, ocurre el mismo fenómeno, para producir energía, todo lo que requiere, que un campo magnético, atraviese una bobina, o una bobina, atraviese el campo magnético, entonces, un ejemplo sencillo de eso, para hablar de, para empezar a tocar el tema, la remanecia, es que si yo tengo aquí un clavo, un clavo de hierro, y yo tengo aquí una lima y un poco, no pasa nada, de pronto, coger ahí una lima y un poco, pero si yo al clavo, le coloco una bovinita, y a esa bovinita, le coloco una pila, le coloco una pila, y le coloco la lima y acá, muchas limas ya se van a ir para acá, la lima, y yo después de que hago, este proceso de inmaltación, vuelvo y retiro, vuelvo y retiro la bobina, pero ya tu anteriormente, este proceso con la pila, y coloco la lima y aquí, muchas limas ya se van a ir para aquí, otras se van a ir para acá, pero muchas se van a ir para acá, entonces, los núcleos de las bovinas, esta bobina va a tener un núcleo, ese núcleo, es un material terromagnético, no es un imán, pero, como aquí en el, se está generando un campo magnético, que nosotros lo vamos a producir, en el rotor principal, que vamos a ver en seguida, entonces, aquí, el rotor principal, tampoco es un imán, digámoslo así, el que va a girar, pero es un electroimán, que nosotros vamos a fabricar, con corriente directa, que va a ser giratoria, entonces, este material terromagnético, después de que, ha tenido un proceso, de estar, en el estado, a corriente directa, quedó, inmantado, así como muchas veces, los destornilladores, inmantados, o la pinza, o la alicate, entonces, ese pequeño campo magnético, que quedan los núcleos, del rotor, y del estator, son los que, cuando el motor, gira en vacío, y en el regulador, de voltaje instalado, nos dan el voltaje, que llamamos, de remanero, ¿sí? Ese es el que nos da, inicialmente, el voltaje, es un voltaje pequeño, pero que con solo girar, puede estar, el núcleo, de tanto el estator, como de esto, algo inmantado, entonces, ese pequeño flujo, es el que nos va a producir, un pequeño voltaje, que cuando el AVER, se va a tener conectado esto, no está instalado, nos va a producir, un voltaje de remanencia, que es, es mayor, ¿de cuántos voltios? 5 voltios, entonces, el voltaje de remanencia, tiene que ser mayor, a 5 voltios, es así, pero 5 voltios, entre, terminales, que alimenten, el AVER, entonces, si el regulador de voltaje, se conecta 110 voltios, de alternas, del generador, en esos dos finales, de 110, si le está con el regulador de voltaje, instalado, significa que aparecen los 5 voltios, si no los hay, si el regulador de voltaje, conecta a 220, entonces, no, simplemente 220, si le está a 5 voltios, porque no me gano nada, que sea 220, 5 voltios de remanencia, pero el regulador de voltaje, está a la 100, y la que la pared es 3.5 voltios, no le arranca, es como no le arranca, entonces, no sirve, hay un problema, correcto, ahí significa, entonces, la presentación, ¿alguna duda? ¿Tiene alguna duda, con respecto a la estimulación del talero, o pizarra? Entonces, vamos a ver, un videito, que nos va a mostrar, el principio, un funcionamiento, del generador eléctrico. Los alternadores son el caballo de batalla de la industria de generación de energía. Es capaz de generar energía de CA a una frecuencia específica. También se le llama generador síncrono. La electricidad se produce en alternadores por inducción electromagnética. Para generar electricidad en una bobina, o la bobina debe girar con respecto al flujo magnético, o un flujo magnético debe girar con respecto a la bobina. En el caso del alternador, se utiliza este último enfoque. Las bobinas del rotor y del estator son las dos partes principales de un alternador. El rotor produce un flujo magnético rotativo. Las bobinas del estator son estacionarias. Y el flujo magnético rotativo asociado al rotor induce electricidad en las bobinas del estator. El tipo de rotor que se muestra aquí se conoce como rotor de polos al vente. Para obtener una mejor comprensión de su funcionamiento, consideremos el rotor con solo cuatro polos. Las bobinas del rotor se excitan con una fuente de energía de corriente continua. El campo magnético producido a su alrededor sería como se observa. El rotor está hecho para girar por un impulsor principal. Esto hace que el flujo del rotor también rote junto con él, a la misma velocidad. Tal flujo magnético giratorio ahora intersecta las bobinas del estator que se ajusta alrededor del rotor. Esto generará una FEMA alterna a través del devanado. Aquí hay una versión ralentizada de la interacción entre el rotor y el estator. Para este sistema de cuatro polos, cuando el rotor gira a media revolución, el FEMA hace un ciclo completo. Se puede establecer fácilmente que la frecuencia del FEMA inducido, la velocidad del rotor y el número de polos están conectados a través de la siguiente relación. De esta relación se desprende claramente que la frecuencia de la electricidad producida está sincronizada con la velocidad de rotación mecánica. Para producir corriente trifásica de corriente alterna, se colocan en el devanado del estator dos bobinas más de este tipo. que tienen una diferencia de fase de 120 grados con la primera. Generalmente, un extremo de estas tres bobinas tienen conexión en estrella y la electricidad trifásica se extrae de los otros extremos. De esta ecuación queda claro que para producir electricidad de 60 Hz, un rotor de cuatro polos debe funcionar bajo la siguiente C-RPM. Unas C-RPM tan enormes inducirán una tremenda fuerza centrífuga en los polos del rotor y puede fallar mecánicamente con el tiempo. Así que los rotores de polos salientes tienen generalmente de 10 a 20 polos, lo que demanda menores C-RPM. O los rotores de polos salientes se usan cuando el rotor principal gira a relativamente menos RPM. El núcleo de los polos se utiliza para transferir eficazmente el flujo magnético y están hechos con una lámina de acero bastante gruesa. Esta lámina aislada reduce la pérdida de energía debido a la formación de corriente de Foucault. El bobinado del estator del sistema trifásico de 12 polos se muestra aquí. El núcleo del estator se utiliza para mejorar la transferencia del flujo magnético. La corriente continua se suministra al rotor a través de un par de anillos colectores. La corriente continua se suministra desde una fuente externa o desde un pequeño generador de corriente continua que se encuentra en el mismo motor principal. Estos alternadores se llaman autoexcitados. Con variación de carga, el voltaje de salida del terminal del generador variará. Se desea mantener el voltaje terminal en un límite especificado. Un regulador automático de voltaje ayuda a lograr esto. La regulación del voltaje se puede lograr fácilmente controlando la corriente del campo. Si el voltaje terminal está por debajo del límite, deseado, el regulador aumenta la corriente del campo y, por lo tanto, la intensidad del mismo. Esto resultará en un aumento del voltaje terminal. Si el voltaje terminal es alto, se hace lo contrario. ¿Alguna pregunta sobre el principio de funcionamiento del generador? Bueno, todo el mundo está muy juicioso, entendiendo todo muy bien. Sigamos entonces con la diapositiva siguiente. Esas formulitas en el video las vamos a repetir más adelantito y explicarán muy bien para que les quede muy clara la presentación. que la parte técnica está ahí retomando la diapositiva. Ok, entonces volvemos a lo mismo. tenemos un campo giratorio en el primer circulito de arriba en la primera gráfica y un pequeño campo, un imán girando alrededor de una bobina produciendo una onda escenoidal y ya si colocamos tres bobinas separadas a 120 grados vamos a generar una corriente equipaje en la bobina A, bobina B y bobina C. Ahí se van a estar como se van haciendo las ondas. Como se van generando las ondas. Corre. Giramos. Este es otro también que es un sitio de funcionamiento. Tenemos un imán donde se dan tres bobinas a mano izquierda. Cada vez que gira entonces la bobina la salida 1 bobina la alidad 2 bobina la alidad 3 en la figura del pílculo derecho superior aparece nuevamente el campo magnético en el centro girando sobre tres bobinas separadas a 120 grados. Y las bobinas igual que una sola zona diaria cada una separada a 120 grados. Entonces como lo vimos acá los retornadores pueden ser de dos tipos. de inducido giratorio y campo de excitación estático. Cuando el inducido gira el que está induciendo la energía es giratorio por ahí donde está la energía de corriente alterna. Entonces y como el campo de excitación esté estático entonces es muy fácil meter una fuente corriente que está externo. Pero para poder sacar la corriente alterna se requieren que tengamos escobillas. Entonces si el generador es monofásico va a tener mínimo dos o tres escobillas. 220 con el neotro 110. Pero si es trifásico entonces va a tener cuatro escobillas. Y el generador inducido estático que es decir donde se induce la corriente alterna es estática y el campo de excitación es giratorio. De los dos sistemas existen. El primero era que se utilizó mucho antes. Se utilizó mucho antes. El segundo es el que hoy en día está mandando más la producción. Ya solamente se ven algunos generadores pequeños chinos con anillos rosantes y con escobillas. Ya todo es inducido estático y campo de excitación giratoria. Y los tipos de reguladores de voltaje pueden ser eléctricos o electrónicos. Entonces aquí podemos ver uno donde el inducido de inducido giratorio es decir el campo es el que está quieto y el rotor es por donde sale la corriente alterna. Entonces miren que este producto es monofásico porque tiene tres anillos rosantes por donde empieza la corriente alterna. O es trifásico por donde tienen el. entonces ahí se ve que el que está girando el E1 el E2 el E3 están las anillos rosantes y el campo está estático desde un F2 a D1 también se llama E3 E3 F1 F1 ¿Sí? Siguiente. Bueno, entonces sistema motor impulsor y generador con regulación manual. Entonces los primeros generadores los primeros generadores los primeros generadores ya trifásico monofásico pero aquí no nos interesa tenemos un campo y la única fuente que había corriente era colocar una batería y con una resistencia un reóptaco hacer un ajuste de voltaje menos y más entonces la máquina arrancaba se llevaba a la velocidad que se requería la velocidad nominal y causaba el voltaje a través de un maquillo de batería ¿Sí? ¿Pero qué pasaba con este sistema? Un operario tenía que estar permanente aquí poniendo el reóptaco poniendo el reóptaco para que el voltaje no se cayera no se subiera siempre había que tener un operador acá porque la carga la carga se hicieron en una ciudad o un pequeño pueblo era variable y tenía que tener un operador un operador permanente en el el problema de este sistema es que las baterías se van descargando también se van descargando porque el sistema sale de servicio entonces ya salieron la próxima diapositiva por favor entonces si el anterior diapositiva era era con batería entonces ya se diseñaron ya diseñaron aplicar el generador un segundo generador que es un generador pero de corriente directa entonces al aplicar un generador de corriente directa sí y que es para también aquí ya la 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 a la zona es el mismo generador ya se diseñaron tenemos un generador de corriente y de esta pero para poder inyectar esta corriente y esas de las veces tenían aquí unos anillos rosantes correcto y aquí teníamos también aquí también escobillas tenían acá y aquí también tenemos escobillas porque esto es un colector aquí que trae los dos de el generador pero de regulación manual la velocidad caía pero la carga aumentaba y luego la tensión caía entonces había que no iba a reponerla igualmente si la carga se retiraba la tensión se envía a subir y a través del rebote se venía a limitar acá entonces no había un sistema muy bueno de regulación de voltaje estoy hablando de esto hace 50 años atrás había mucho pues este problema en las pequeñas escuelas y cosas había muchas dificultades y como no había electrónica entonces esto era muy manual muy manual ya fue la electrónica la que vino pues como a imponer la camiana del mundo en todos los aspectos ¿sí? entonces pasamos de un generador muy manual con batería a un generador a acoplar un segundo generador porque tenemos un generador principal y tenemos un generador auxiliar no se ve muy bien auxiliar de excitación en corriente DC porque para poder crear el campo magnético necesitamos producir corriente directa acá ya vimos en el video que cuando la tensión cae se requiere meter más corriente de excitación para que aumente más el campo magnético y compensar la caída de tensión igual si la carga cae ya está muy alta la la esbozada es ir y a subir porque hay mucha excitación entonces hay que venir a bajar para bajar el campo magnético para que la tensión caiga todo esto es muy manual digámonos ok entonces ya apareció la electrónica entonces con la electrónica empezó a aparecer la electrónica entonces ya podemos observar que del mismo al generador del mismo generador podíamos sacar una señal de corriente alterna y pasarla a través de un puentecito rectificador y ese puente rectificador a través de un rebote a través de voltaje también podríamos tener una regulación manual entonces ya eliminamos nuevamente el generador el segundo generador porque utilizamos el mismo voltaje de salida y generador ¿sí? miren que para que ese regulador ese regulador de voltaje este es donde ese puente rectificador funcione tenemos cuatro diodos ahí metidos en ese puente ese puente para que funcione hay que ver en los voltajes de cada diodo que es .7 y normalmente hay dos diodos enteros entonces funcionando entonces mínimo necesitamos 1.4 voltios de remanencia para ver ¿sí? porque para que un diodo empiece a conducir es a puntos más de .7 voltios entonces si no tenemos voltaje de remanencia no vamos a tener voltaje de corriente de salida en ese puente el puente no rectifica si el voltaje es cero de remanencia entonces no sale nada por el diodo entonces como no se puede no se puede sacar corriente de la nada entonces el voltaje de remanencia es el que nos sirve para un pequeño voltaje de batería de 2D lo pica por el puente va al campo y hace que el voltaje suba un poquito ya al tener de pasar de 5 voltios pasar a 15 entonces 15 rectificados ya hace que el regulador vaya subiendo subiendo el voltaje hasta el voltaje nominal ajustado a través del ajuste de voltaje que es un rebosso ¿sí? ¿correcto? digamos ya los generadores hoy en día traen un un regulador automático de voltaje ¿qué tiene característica de ese regulador? que se va a alimentar del mismo voltaje de salida del generador entonces de dos terminales ya sea dos líneas de gasolina y neutro salen dos cables alimentar el regulador de voltaje en este regulador en este diagrama dice que puede ser de 0 a 415 voltios ¿correcto? porque es un regulador pues seguramente es europeo mire que el campo auxiliar tiene una bobina auxiliar adicional ¿sí? hay reguladores que requieren un voltaje interno especial entonces muchas veces dentro del estator viene el de una bobinita auxiliar para meter un voltaje determinado dentro del regulador y uno tiene que utilizar el mismo voltaje de entrada muchas veces un voltaje bajo 20 voltios 40 voltios 78 voltios un valor menos para ello no tiene que meter más resistencia ni más entonces colocan dentro del generador una bobinita especial y tenemos la salida del campo ahí faltaría como un ajuste de voltaje pues con un potenciómetro pero eso lo trae pues hoy en día interno con el campo regulador ya miremos algo curioso ya se alimenta en este nuevo generador que aparece acá mire que el regulador de voltaje está alimentado del mismo voltaje de salida del generador pero va a un campo va a otro generador el que explicamos hace un momentico que es el generador auxiliar el de citación en el de citación la citación está estática y el rotorcito a la citación donde se produce corriente alterna es el giratorio el inducido es el giratorio entonces en el rotorcito se va a generar corriente alterna donde dice Schiffer en ese rotorcito se produce corriente alterna esa corriente alterna a través de un puente rectificador si se genera corriente directa que pasa al rotor principal entonces este generador que vemos acá son dos generadores en uno y tiene rotor inducido y estator inducido si tiene los dos el principal es con estator inducido y en el y en el auxiliar es el rotor en el inducido donde se induce la corriente alterna dos generadores en uno si digamos una pregunta ingeniero si justamente en el puente en el puente rectificador ahí tiene un elemento más de protección yo he visto que ahí tiene como unas baristores una celda baristores esa es la función de eso me puede ayudar sobre tensiones eso lo vamos a en margen del antico ya estamos que entramos a este tema ¿si? se llama un baristor ¿correcto? está metido a él y tiene muchas presentaciones bueno entonces ya esta fotografía que estamos viendo en pantalla es un generador moderno donde ya tenemos un regulador electrónico muy conocido tiene X460 tenemos la ordenada conexión también pues muy estandarizada y todo ¿correcto? entonces miremos ya el rotor ¿no es? entonces miremos que en este generador tenemos aquí donde está la balinera o el rodillo ahí llegadito tenemos el podemos señalizar tenemos acá el el rotor de la excitación donde se induce la corriente alterna aquí tenemos el rotor de la excitación encima de este rotor 5 está esta posibilidad que tiene un flujo magnético fijo cuando él va girando inducen todas estas bobinas una tensión de corriente alterna que es rectificada por un puente que se alcanza a apreciar acá este puente aquí es el puente aquí ahí es el puente rectificador ahí están los diodes entonces la corriente alterna que se induce en este rotor auxiliar se rectifica y por el mismo eje se inyecta la corriente al rotor principal en este caso es de cuatro polos a 1500 o 1800 rpn ese es el rotor principal ustedes miren que no tenemos escobilla no tenemos anillos rosantes ni nada eso es parte del modernismo y de la implementación de la electrónica en la aquí volvemos a lo mismo tenemos el rotor de la excitación las puntas del rotor a diodo una punta del rotor otra punta del rotor y la tercera punta del rotor porque normalmente el rotor de la excitación es trifácil en algunos casos es monofágico en las ponen es monofágico pero aquí en esto la mayoría de las veces es trifácil la rectificación y eso tiene su sentido muy especial que sea trifácil que lo vamos a ver más adelante correcto entonces mire aquí de los diodos uno en cada platina hay tres diodos uno dos y tres cables por eje del generador esos dos cables que dice rojo aquí estos son los que van para el rotor principal en esto no se alcanza la apreciación por ahí que tengo un barricón pero lo debería pues detener correcto digamos ahora miremos una cosa aquí antes de pasar devolverte por favor cuántos colores tenemos contémoslo los rotores pequeños tienen muchos colores y eso tiene pues un sentido y una explicación muy importante más adelante uno dos contémoslo dos dos tres cuatro cinco seis siete y ocho polos tenemos ocho polos ahí tienen dieciséis veinticuatro eso tiene que ver mucho en la calidad de la rectificación entre más polos tengamos la rectificación que va en el rotor principal la onda va a ser más pura y si la onda es más pura entonces vamos a garantizar una señal de salida mucho más pura porque desde aquí es donde se inicia la producción de armónicos en la generación a mayor número de polos en la excitación la onda de salida va a ser una onda más pura con menos armónicos y que son los armónicos distorsión de la onda de la de la señal de tensión o de corriente entonces a mayor número de polos en la excitación es más pura la onda rectificada y como es más pura la señal de salida en el generador va a ser de mejor calidad y menos armónicos va a presentar correcto aquí tenemos nuevamente un generador despietado que alcanza el rotorcito el rotocito trifásico esta conexión del rotocito trifásico puede ser en ye o en delta eso es el rotocito el rotocito dice que salen las tres puntas estas tres puntas son las que van al puente rectificador el rotocito el campo del rotor es el que está aquí encima este es el campo ahí es donde se conecta el regulador de voltaje inyectando corriente directa para crear un campo fijo un flujo magnético fijo pero como el rotor está pegado del eje esto es al girar las bobinas atraviesan ese campo magnético y se inducen en una corriente alterna esa corriente alterna se rectifica aquí en unos diodos y pasa la corriente principal al rotor principal ya el rotor principal como tiene una fuente corriente va a producir un flujo magnético giratorio al girar el rotor principal atraviesa las bobinas que están estatoras que están piezas estáticas e induce en las bobinas una tensión de salida y alterna que esa es la energía que se utiliza para aplicar las cargas que referimos ¿sí? ¿alguna duda? bueno digamos aquí vemos nuevamente el rotor cito auxiliar el rotor cito auxiliar aquí se alcanza a apreciar los diodos el barter no se ve pero pues vamos a verlo más adelantito ¿sí? vamos a tener acá los diodos aquí en este por ejemplo no se alcanza a apreciar cuántos colores tienen los horquitos tengo una duda sí dígame si uno de esos diodos se llega a quemar y se reemplaza y no hay de la misma equivalencia del diodo y se reemplaza por otro igual funciona bueno miremos una cosa primero que todo cuando yo voy a escalar un diodo un diodo tiene varias características uno el voltaje inverso de función el aislamiento que aguanta entonces yo ahí hay bajita tensión yo podría tener ahí 150 200 voltios entonces si pongo un diodo que tenga aislamiento de voltaje inverso 100 voltios se me va a quemar ahí mismo ¿sí o no? lo otro es que esos diodos así de tornillo como están ahí hay dos tamañitos digamos las mismas características de esta planta uno pequeño que tiene una roca como de 5 milímetros o 4 milímetros que van hasta 25 amperios y estos que tienen roca de 4 roca fina estos que desaparecen en la foto específicamente de estos estos diodos van entre hasta los 75 90 voltios es amperios amperios entonces si yo coloco uno de pronto de menos corriente que yo me puedo desbarazar de 80 50 amperios pues igual es una recidificación trifásica y cada fase de la trifásica aporta una tercera parte de la corriente que se rectifica ¿sí o no? y el rotor pues principal fija la mucha corriente directa porque entendemos que es un cable muy grueso normalmente el rotor principal es de cables gruesos entonces si yo coloco uno de una espigada en mi interior o se puede quemar por corriente o se puede quemar por tensión pues se daña porque se quema por inversión porque no aguanta la tensión inversa ¿correcto? pero también hay otra cosa ya en la parte mecánica y constitutiva tiene que coincidir la rosca porque muchas de esos dios van incrustados en una rosca interna que tiene esas platinas entonces usted no puede llegar con un dios con una rosca diferente tendría que llegar un dios que tenga más o menos esa rosca pues que lo pueda meter ahí internamente porque no se está girando a 1800 donde un dios eso se suelte eso es como una bala destruye el rotor del generador porque eso se suelte un dios de esos con la fuerza centrífuga y eso daña lo que coja lo daña girando a esa velocidad y si rebota y vuelve y lo coge el rotor y tira para allá y para acá que por ahí se queda quieto hace muchos daños entonces siempre hay que procurar que sea lo más mecánicamente que se ajuste bien porque es un giratorio y un peligroso y que tengan una buena atención de salida de tensión inversa y de corriente diría pues yo ¿sí? ¿y el puente de diodos va conectado en serie o va en paralelo a la excitatriz? los puentes rectificadores tienen una entrada vial cero ¿cierto? y sale por dos terminales o se hace el puente con los diodos salen dos salidas que es el más y el menos ¿sí? ya en serio ya lo miramos si quieres en un momentito que vamos a ver cómo se conectan esos diodos y todo ¿sí? bueno hoy en día hay generadores que tienen un tercer generador dentro del mismo generador ¿sí? y se llaman generadores que tienen generador de imán permanente o PNG ¿sí? es decir hay un tercer generador entonces si podemos mirar en este caso que son un tipo estampo donde se aparece en la fotografía el rotor que va pegado al eje en la parte de atrás en los estampos ¿sí? porque va pegado al eje ustedes miren que tiene como una cuna donde se inserta el rotor un pequeño orificio donde va un pequeño fin para que no no se suelte y un hueco por el de mira aquí hacer un favor aquí en esta cuna se inserta el eje del generador en esta cuna por este huequito chiquito se coloca un fin para que no no que no pasquine porque no quede suelto el rotor y tiene un hueco por el de se pega un tornillo que va sujetado al rotor para que no se vaya a soltar y tienen y acá los imanes estos son imanes estos imanes cuando el motor está girando inducen este estatorcito una corriente alterna si entonces ya de por fin tenemos un ser generador que es de imanes permanente independiente de lo que está pasando en el generador principal en ese estator se está produciendo una corriente alterna de x valor si y a cierta frecuencia correcto entonces para que sirve estos generadores de imanes permanentes hacemos un favor ya un regulador de voltaje que se requiere para una máquina de estos ya el generador por ejemplo aquí está el diagrama duplicativo ya el regulador que requiere un generador que tenga imán permanente un generador de imán permanente PNG requiere el regulador de voltaje especial porque va a tener un entrada de voltaje monofásica o trifásica del propio generador mira aquí tenemos una entrada principal de corriente alterna tenemos una entrada trifásica monofásica del PNG porque este es el PNG dice que un imán y una boina entonces tenemos y tenemos la salida para el campo entonces al tener un tercer generador el generador va a tener unas características especiales más de que el regulador vea un voltaje de referencia diferente al voltaje de salida entonces si a la salida el voltaje está caído con el PNG no pasa eso entonces ahí uno dice ah no este voltaje de referencia ni es el PNG si afuera está caído está subido el voltaje pues yo lo repongo y lo compensa y hace que el voltaje de salida sea de mejor calidad pues más preciso la señal ¿sí? ¿qué más tiene? que lo vamos a ver más adelante hace que el generador el regulador de voltaje en unas procesiones especiales en caso de que le metan una carga muy grande al generador temporiza la caída de voltaje en el generador de voltaje es decir arrancó una primaria y una cantera un motor de 200 caballos y eso hizo que se cayera la velocidad y el voltaje entonces el regulador de voltaje se da cuenta que cayó mucho el voltaje y dice va a recuperar el voltaje pero va a darle 5 segundos durante esos 5 segundos el voltaje va a permanecer bajito en el generador pero como tiene menos voltaje la potencia eléctrica es V por I ¿sí? entonces la potencia eléctrica disminuye al caer del voltaje pero es lo que fuera 440 y cayera a 390 voltios entonces cayó un 10% por decir algo o 400 entonces cayó a 400 entonces el voltaje cayó 10% el regulador temporiza a que se queden 400 voltios durante unos segundos para que el motor mecánicamente veamos una potencia mecánica entonces como hay menos potencia un 10% se puede recuperar más rápidamente y el motor pueda recuperarse y nuevamente la velocidad a los 1.800 o 1.500 o 1.500 o 1.500 o 1.500 o 1.500 no sé si me hago entender ¿sí? cuando tengo PMG el voltaje de salida es de mejor calidad y va a tener unas funciones muy especiales que no lo tiene un regulador convencional pero apenas les comenté los datos pero más adelante cuando vamos los reguladores que tienen vamos a ver las características más importantes que tienen los reguladores sigamos entonces aquí tenemos un generador despiezado con PMG mire que en toda la cola mano izquierda y pegado la punta del eje está el PMG ¿sí? en el rotor girando están los imanes y en el estator sale las señales de corriente alterna el estatorcito de aquí están las señales al regulador de voltaje tenemos el campo auxiliar donde el campo auxiliar es estático e induce en el rotor de la excitación una corriente alterna que es solo recitada por estos víos que se alcanzan a apreciar acá mira que sí los diodes estos son los diodes de rectificación esa corriente rectificada pasa al rotor principal ¿sí? y como está girando entonces va a crear un flujo magnético giratorio un campo magnético giratorio que induce en las bobinas del estator una tensión de salida este es el ventilador para la refrigeración del generador y aquí en este extremo donde se acopla a la cartaza o a la volante del motor dice que es una acopla pues normalmente ¿sí? igualmente el regulador de voltaje pues alimenta el campo auxiliar y aquí se alimenta a una señal de voltaje tensión del mismo voltaje de salida del generador que puede ser monofásico o trifásico hay reguladores que vienen facentadas trifásicas e intentadas monofásicas siguiente pues nuevamente entonces otro generador despiertado tenemos el estator del TNG este es el rotor del TNG este es el rotor del TNG todo esto es el TNG este es el campo del TNG el rotor y el estator que va al ADR tenemos el campo auxiliar los diodos y la torre la alimentación del regulador de voltaje que es el 20 y el rotor principal ¿sí? siguiente bueno y este generador que estamos pintando acá es un generador marca coles los coles traen un TNG directamente entonces no tienen como un generador auxiliar sino que generador principal y TNG no hay la auxiliar sino que directamente del TNG hacen las veces también de generador auxiliar en el el TNG los imanes son estáticos los imanes los podemos ver acá ¿sí? estos dos son los imanes del TNG y alimentando a señal monofásica normalmente de 160 voltios más o menos los que digo yo 160 voltios y entran a un puente rectificador especial controlado con SCL esto que aparece acá es el campo ciliar perdón el rotor principal este es el rotor el rotor principal el campo del rotor principal y aquí están las bobinas principales del generador para poder activar estos SCL en la punta del eje viene una tarjetita electrónica que a través de un sistema optoacoplador de un radio de luz activa las compuertas de los SCL ¿sí? y permite que este fuente de rectificador funcione e inyecte una corriente directa al rotor principal ¿sí? entonces la BN alimenta un LED y ese LED emite un radio de luz sobre un fototransistor refector que hace que funcione esa tarjeta electrónica ¿sí? eso es el sistema PNG que fue el que realmente lo inventó y es una patente exclusiva de coles ¿sí? de generadores coles la regulación coles es la mejor que en el mundo ellos la llaman la fast responder es la más rápida la de mejor calidad este es un generador coles aquí pueden apreciar en la punta del eje la tarjetita otra acopladora hay una tarjetita de acopladores en toda la mitad hay un LED un fototransistor y ese fototransistor tiene acoplado aquí en la parte de atrás una tapa con un LED que enite un rayo de luz y dependiendo de la intensidad de la luz es que es la tarjeta receptiva es la tarjeta receptiva al cubrir este puente rectificador controlado que hay aquí en esta parte de acá y ese puente rectificador alimenta el rotor principal y el rotor principal ya nos induce un campo magnético giratorio que nos induce la tensión de salida del generador ¿sí? ¿sí gente? ya vienen los generadores hoy en día con escobillas sin escobillas sin escobillas no con escobillas generador de campo giratorio con escobillas ¿sí? es decir aquí el rotor principal es un generador tipo viejo pero las escobillas alcanzan la presión aquí en el centro y tenemos normalmente hoy en día los generadores traen seis bobinas dos por fácil para hacer poder conexiones en paralelo para 220 o 440 si van a 6 muy bien pregunta las escobillas vienen siendo los anillos rosantes bueno las escobillas son las que traen la energía para pasar a través de los anillos rosantes que son los que están girando los anillos rosantes son los que han montado sobre una pieza aislada en el eje del motor son dos anillos normalmente como de bronte pero a través de las escobillas que le podemos inyectar la corriente a esos dos anillos que están completamente girando son unos carbones correcto correcto la gente los llaman carbones y los hay de carbón y los hay otros que son cobritados normalmente cuando son anillos rosantes que se dan cobritados que tengan uno los del carbón y tiene como pepitas adentro como de cobre de bronce y son netamente de carbón cuando es el rotocito del conector del generador de corriente y cada fm no lo ve pero generadores llenos correcto digamos el generador como los que hemos visto en todos los casos anteriores si bueno entonces aquí en el puente rectificador si si quieran presentándolo aquí en el tallo entonces ya dijimos que tenemos el campo auxiliar este campo auxiliar es el que lo alimenta de la vez sí o no que este sea el fm y este sea el fm es fm este va inducido en el rotor podría ser una conexión en delta o podría ser una conexión en y esto puede ser en delta o en y eso es criterio del diseñador eso no lo ve uno ni siquiera físicamente lo que dice fb son los diodos la mayoría los generadores traen un puente rectificador trifácil para hacer un puente rectificador trifácil se requieren seis diodos ¿sí? pues una de las configuraciones de seis diodos también se puede hacer con tres diodos pero lo normal es lo más común entonces esos diodos aquí nos va a salir una señal de interna aquí nos va a salir una señal de interna y aquí nos va a salir una señal de interna correcto esa señal de interna tiene que una unidad esta viene aquí y esta señal viene viene acá aquí es donde entra a funcionar lo que llamamos un baristón el baristón el baristón es un elemento electrónico que corta los picos de alto voltaje entonces es un supresor de alto voltaje si lo tengo preso para 150 voltios a una onda de 160 me recorta los 10 voltios y me deja pasar solamente 150 claro que si pasa demasiado voltaje entonces lo explota pero normalmente el baristón para ciertos valores físicos está diseñado para que todas esas sobretenciones que se presenten la recorte y no vaya a quemar en los diodos y aquí detrás de esto pues viene el rotor principal este sería el rotor principal correcto y detrás del rotor pues está el campo entonces esta presentación tiene dos maneras de configurar lo que tiene una plafilita cada donde coloque tres diodos en el cual estos dios identifican así la parte de arriba de la colita se llama el caso y la con la el ánido y la punta se llama el cátodo y el ánido cátodo y ánido cátodo y ánido cátodo y ánido correcto entonces yo tengo una generación trifácil acá tengo varias maneras de presentarnos dios que ya lo vamos a ver a continuación entonces va a tener una platina donde me van a entrar tres cátodos y una platina le van a entrar tres ánidos entonces normalmente en una platina van tres dios de la misma referencia y en la otra van otros tres dios de diferente relación con la misma polaridad tres dios de una polaridad de características iguales porque entonces no le quema a uno pero entonces va a verificar a los otros y va a verificar al otro y con base en los otros dice que yo va a ir y si no sabe porque quemaron los tres van los otros y si este lo quiere de tal forma real dice uno dios contrario porque estos dios vienen con la ronca aquí o están en la ronca en la punta estos dios pueden venir pueden venir acá vamos a decir que fuera vamos a decir entonces este dios podría venir aquí en una física 20 y aquí aquí viene el simbolito pintado y esto viene pues el tornillo como forma de tornillo pero también puede tener diodo aquí entiendo el cátodo aquí y este lado entonces el diodo viene aquí igual la forma pero la figura ya viene hacia abajo aquí donde se hace la forma durita entonces cuando usted tiene este diodo así usted dice como es la ronca está aquí en la punta el cátodo está en la ronca el pello de este tipo de diodo utilizo tres acá y de este la punta del cátodo sale hacia la punta donde se suelda van aquí para poder hacer la rectificación tengo un ánimo con un cátodo de cada grupo yo podría hacer este con este uno lo pinta acá pero en la vida real usted no está uno de este con cualquiera de este coge los tres y eso sí de las dos platinas sale el cátodo principal para el rotor principal bueno no sé si tiene alguna duda si dígame este el baristor tiene algún tiempo de vida porque se supone que ese es el que aguanta para que los diodos no se quemen tal vez tiene algún tiempo cuando usted lo va a probar debe estar sin círculo abierto no debe marcar absolutamente nada ni fuga ni nada entonces ¿cuándo le va a cambiar uno? cuando empezamos tras fuga o de corte pero normalmente se explota es muy raro ver un baristor los baristores se explotan y los diodos se ponen en corto para no se quema el baristor es como la resistencia se abre sí pero el baristor es que usted lo dejó lo dejó que se estalló porque no aguanto la sobretensión ¿si me entiendes? ¿correcto? el baristor el baristor lo que hace es un supleso de tensión pero normalmente ya lo tienen calculado pues ahí para que no se quede ni nada si no se ya tienen calculado cuando el motor se vaya a apagar la corriente inversa la ley de Foucault cuando el rotor se apaga queda almacenada una energía ahí esa energía también provoca una especie de sobretensión pero se disipa a través de los diodos él internamente queda atrapado y el baristor también ayuda mucho pues a mitigar eso también cuando no hay baristor fácilmente se toman los diodos así dejan de muy buen voltaje el baristor es un elemento que no debe saltar en el puente rectificador ¿si? es muy importante la aplicación del baristor se puede quemar muy fácilmente los diodos ¿si? ok gracias ¿qué otra pregunta hay por ahí? ingeniero buenas una pregunta rápida el rotor de la excitatriz que está F positivo y F negativo ¿esa polaridad siempre es importante? ¿o cómo determinamos la polaridad de esos dos cuando no en el campo el campo auxiliar el campo donde se va a pegar el campo el regular de voltaje ¿si? usted me dice aquí aquí le hacen en este para determinar la polaridad bueno o sea normalmente la polaridad en el rotor principal no importa porque casi no coge mucha remanencia en el rotor principal no es muy importante si este es el S más si este es el S menos no donde es muy importante es en el auxiliar ¿cuerto? cuando no se tiene cuál es si usted invierta con batería normalmente cuando usted le pone aquí 12 voltios le pone aquí y le mete 12 voltios el generador a la salida le puede dar un precio es decir me dio 180 voltios cuando le puse el S más atalcable y el S5 en el positivo la batería atalcable y el negativo atalcable pero usted hace la prueba al contrario me dice me dio 170 donde le dé mayor voltaje de salida y haya puesto el positivo ese sería el S más si con la batería muchas veces la máquina no regula bien entonces uno apaga la máquina la apaga viene al regulador invierte F más F menos y prende F menos ¿sí? entonces la remanencia muchas veces se pierde cuando se desarma cuando se pone el corto cuando se rebobina ¿sí? entonces para determinar el S más el S1 con la batería es suficiente una prueba con batería es decir se suelta carga de R se aplica batería acá a los dos cables y en el sentido que es más voltaje de salida en el estator allá con un test que da 160 160 voltios apenas y 180 cuando le pongo total polaridad con la polaridad que más voltaje le da la salida es el S más y el S menos de acuerdo al positivo o negativo de la batería ¿sí? no sé si tienes alguna otra pregunta dígame correcto correcto gracias ¿sí? ¿qué otra pregunta tiene? Buenas noches ingeniero este ese sistema de de puente rectificador ¿tiene algún sistema de protección o no? no el balistor no hay nada más eso no lleva justines eso no lleva nada ¿sí? ya otra consulta si hay manera de probar con multímetro los diodos claro claro porque parece muchas veces hay que desconectarlo un extremo para poderlo medir cada uno individualmente ¿sí? pero como le digo la mayoría de los diodos cuando se queman se ponen en corte casi nunca se explotan entonces uno con uno que chequee uno uno que hace el punto le repercute en los otros el tubo suelta pero normalmente cuando usted coge un tester digital usted dice punto 48 punto 5 no sé qué hasta está bueno está bueno o lo suelta porque muchas veces viene pegado es un extremo con un tornillito un cable soldado un tornillito una suelta uno la suelta y lo libera y te queda uno por uno y que no tengan fugas ¿sí? pero si es muy importante pues con el tester que se te quedan pero es importante también ponerlos de buena calidad porque un equipo caerle tanta plata y la poner de mala calidad no tiene sentido Inge muy buenas noches si no pueda Inge muy buenas noches una pregunta ¿el varizor tiene polaridad? no el varizor no trae polaridad y es completamente el circuito abierto cuando lo pruebas con el test ¿sí? bien gracias gracias Inge ok ¿qué otra pregunta? una pregunta por favor usted dice que el AVR posiblemente en algún caso podría no regular bien el voltaje en ese caso lo desconectamos y conectamos una batería y la polaridad correcta sería aquella que produzca a la salida un mayor voltaje ¿correcto? sí señor muy bien la batería la AVR quiere decir que la AVR también entrega 12 voltios así como la batería no señor no no el voltaje el voltaje de salida del regulador está normalmente en dos voltajes unos que llaman de media onda que lo van a ver más adelante y otros de onda completa los de media onda van de 0 a 90 voltios y los de onda completa puede ir de 0 a 180 voltios entonces cuando usted lo prende en vacío puede que apenas tenga 4 voltios porque con 4 voltios de excitación es suficiente para generar los 220 pero cuando usted le mete carga entonces le metió 20 kilovatos el voltaje de NF más y F menos subió por ejemplo a 9 voltios le metió más carga subió a 18 le metió más carga subió a 33 y le metió más carga 45 voltios a medida que le meta carga el inyecta más corriente de salida ¿sí me entiende? a ver yo entiendo que dice que la VR entrega un voltaje variable ¿cierto? sí dependiendo de la carga que tenga aplicada el generador dependiendo de la carga ok pero si usted recomienda en algún momento si se averió la VR momentáneamente reemplazar este por la batería pero la batería es un voltaje de corriente continuo y es constante su voltaje pero entonces no pasa que la batería es voltaje ciro no variable entonces le mete 12 voltios y le genera 230 póngale que le haya generado muy bien 230 voltios ¿cierto? pero entonces usted le mete carga y el voltaje empieza a caer ya no le da 230 voltios sino que le va a 250 le metió más carga le quedó en 200 le metió más carga le fue a 100 a 190 con los mismos 12 voltajes voltios de la batería ya con la carga le subió a 230 por 20 años ¿cuál? el cambio con el regulador usted la prendió y le está en 220 le metió carga sigue 220 le metió más carga 220 le metió más carga 220 le quitó carga 220 ya ok porque el regulador lo que hace ah sí dígame ¿estaría bien con la batería de 12 voltios o puedo poner con un banco de 24 también? pero lo que hace es que más voltaje no está fijo más voltaje en realidad va a tener en el estator sí hoy en día hay generadores que con 12 voltios se van a generar a 180 230 40 voltios con solo 12 voltios con solo 12 voltios entonces el MT24 podría estar generando más de 300 voltios en unas bobinas que la tiene cuando estaba para 220 que se le puede quemar el generador ya ok entonces lo ha conseguido de 12 pues todo depende hombre yo tengo necesidad de generar un trabajo urgente con 24 voltios y me da me da 220 voltios 250 voltios yo me defiendo póngale pero letra primero 12 y letra pues si la máquina está para 22 y usted la pone en 300 voltios va a quemar el generador no sé si me hago entender sí 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 si yo le meto 12 voltios y genera 200 voltios y le meto 24 voltios más de 300 voltios y va a quemar el generador ya lo que no comprendo también es a ver el AVR produce en sus salidas voltaje de directa pero variable directa pero variable según la carga conectada a su salida si tiene poquita carga manda poquito voltaje la verdad que le mete carga le aumenta inmediatamente el voltaje para que se compense el voltaje de salida que le está cayendo ya ahora esa batería debo conectarla ahí de manera constante mientras esté encendido el generador la batería de la planta no la batería de emergencia que vamos a poner en lugar de la VR si usted coloca una batería de emergencia va a tener dos problemas primero el voltaje se le va a caer empezando a caer usted le pone 12 voltios y le generó 230 y a medida que le meta carga se le va a caer el voltaje pero la batería se le va a descargar no pero en este caso de emergencia cuando se ha dañado el AVR y tenemos que hacer un trabajo de emergencia por eso entonces lo coloca y se va mirando el comportamiento usted lo puede colocar y le va a funcionar pero dependiendo el voltaje que tenga salida y dependiendo del tiempo que dure también la prueba o lo que va a funcionar porque como se vuela luz ya no hay quien cargue la batería entonces la batería empezará a descargar la batería y caer menos voltaje menos voltaje menos voltaje menos voltaje entonces menos voltaje salida pero un voltaje pues se le va a ir tendiendo a caer cada vez más ya a medida que pase el tiempo y a medida que le ponga más tarde ok ok pero después se podría desbarar sí correcto correcto bueno aló me escuchan sí muchas gracias entonces mañana nuevamente los espero a las 6 de la tarde ahora colombiano y ecuatoriano vamos a ver eso vamos a ver a las 6 de la tarde vamos a ver Gracias.